Como te decía, la semana es una semana derecha y en ese sentido me interesó mucho ver esta relación de la UDI con republicanos y ahí conversando con el presidente del partido de la UDI conversando con Evelyn Matei tenemos una pequeña entrevista en el más política me llamó la atención que se vienen cambios grandes en la UDI sale pronto en diciembre hay elecciones pero ya se está hablando Macaya saldría de la presidencia del partido el partido entraría y en eso se está discutiendo y es bastante paradójico ver que la discusión ahora es entre José Antonio Coloma Juan Antonio Coloma y Guillermo Ramírez Guillermo Ramírez en nuevas generaciones José Antonio Coloma padre entonces lo que vuelve la discusión entre Juan Antonio Coloma y Juan Antonio Coloma vuelve la discusión entre antiguas generaciones nuevas generaciones y todo esto pero principalmente y ahí me llamó mucho la atención mucha rivalidad con María José Hoffman la idea es justamente ella ya decidió salir se va a ir a Valparaíso como candidata a gobernador de Valparaíso entonces hay un rebaraje en la UDI en cambio en el rehen hay una sensación de éxito a mí me llama la atención yo siempre he dicho que el rehen es como el gallinero de la derecha chilena siempre hay disputa como olvidar a Carlos Larraín con Mario Desbordes discutiendo si hay un conflicto Chaguán pero en la presidencia de Rodrigo Galilea el actual presidente ha habido como una ha habido como cierto acomodo podríamos decir bueno la imposición de desbordes en la municipalidad de Santiago los tiene muy tranquilos y pero sin embargo ellos llaman la atención de que la UDI perdió o va a perder dos importantes municipios sin lugar a duda el más importante de todos la municipalidad de Las Condes que quedaría ahora Marcela Cubillos como candidata con mayor posibilidad y van a perderlo Barnechea que es un lugar en donde estaba el el alcalde de Lira y es muy probable que gane Felipe Alessandri que es de Renovación Nacional que es de Renovación